Bueno, ¡vamos! La revista El Aviso te avisa, ¿qué, mi querido Javier? De todo te avisa, porque mira, si vos tenés un negocio, querés promocionarte en todo California, porque son 3.000 puntos de venta, impresionante, porque tiene tantos años la revista El Aviso y también la podés revisar en elaviso.com, porque ahí tenés de todo. Está nuestro artículo donde hablamos de la venenosa, creo, en esta oportunidad, pero vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que pasa en la farándula. En este caso hablamos también de Ricky Martin, un tema que a usted le interesa, pero si sos abogado, contador y querés saber de alguien de confianza que te pueda ayudar en este país que es tan complicado, ahí tenés El Aviso, ahí tenés el teléfono, tenés ahí todas sus redes sociales. El Aviso Magazine, la mejor revista del sur de California. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete, te caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete, te, te. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita, tan tan. ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.